¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ha llegado la hora de comer el pastel! ¡Un helado, dulce, chocolates! ¡Vamos todos juntos a cantar muy fuerte! Si las hermanas, por favor, ¿alguien nos ayuda? ¿A que los niños hagan colitas para que no se amontonen? A ver, ¿quién nos apoya, por favor, con los niños que hagan su colita? ¡Colita, por favor, para que saluden a la hermanita Yaciel! ¡Un helado, Yaciel! Este día de tu cumpleaños, ha sido así. Desde la cuna que el primer crejido, se aguardaba con tanto cariño. ¡Vengan! 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 ¡Ven Yo le pido por otro, otro, otro año de vida. A ver, con la santa, saludándola a la santa. A ver, saludándola a la santa. Yo le pido por otro, otro, otro año de vida. Feliz cumpleaños, ya sien. Feliz cumpleaños, ya sien. Feliz cumpleaños, te deseamos. Feliz cumpleaños, ya sien. Feliz para ti. Cumpleaños, feliz para ti. Cumpleaños, feliz para ti. Yo te dé muchos años de vida. Feliz cumpleaños, feliz para ti. Cumpleaños, feliz para ti. Yo te dé muchos años de vida. Yo te dé muchos años de vida. Cumpleaños, feliz para ti. Cumpleaños, feliz para ti. Cumpleaños, feliz para ti. Yo te dé muchos años de vida. Cumpleaños, feliz para ti. Cumpleaños, feliz para ti. Cumpleaños, feliz para ti. Yo te dé muchos años de vida. A ver, su becita, su abrazo a la Santa. Déle su abrazo a la Santa, Daniel. Feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga. A ver, ¿quién falta saludar a la Santa? ¿Quién falta? A ver, ahí viene la chiquita. Saludar a la Santa, su becita. Hoy es el día de tu cumpleaños, que diga feliz, que diga bendecido, desde la cuna del primer tejido, yo ya te guardaba con tanto cariño, que es el mejor regalo para ti, en todas las horas, amigas, ya te aguarda en esa cajita, en forma de todo esto.